El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha cambiado las reglas del juego para el examen de ciudadanía. ¿De qué se trata? En este resumen de Noticias de Inmigración te lo cuento. Bienvenidos a la sección de Noticias de la Semana con el abogado Quiroga, un espacio que se abre para compartirte todas las novedades en materia de inmigración. Estas son las noticias de inmigración más importantes de la semana. Te invitamos a seguirnos sintonizando. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y UCIS planea llevar a cabo un examen experimental con el fin de actualizar el examen de naturalización. Pues recordemos que el examen de naturalización tiene cuatro componentes, lectura, escritura, educación cívica y habilidad para hablar inglés. El propósito de este examen experimental es evaluar un componente de educación cívica con formato y contenido actualizados. Del mismo modo, se tendría en cuenta un componente de expresión en el idioma inglés recientemente desarrollado. Hay una reforma migratoria que mantendría el título 42. Los senadores promovieron un incremento del 14% en el salario de los agentes fronterizos. Asimismo, requieren que la cifra mínima de personal se sitúe en 20.500 funcionarios. Se espera que se regule también al menos un año hasta que los centros de tramitación de los casos de inmigrantes tengan mejor operación. Recordar que el título 42 ha permitido expulsar a más de 2,7 millones de inmigrantes de forma exprés bajo el pretexto de la crisis sanitaria. Y retomamos con la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, ya que se ha extendido la validez de la Green Card para ciertos inmigrantes. Esto se da porque varios inmigrantes podrían enfrentar problemas entre algunos retrasos del IUSIS. Por ello, la agencia ha ofrecido la posibilidad de ampliar dos años la vigencia de las Green Cards ya emitidas. Así las cosas, esto solamente beneficiaría a quienes ya aplicaron por el proceso de naturalización. La inmigración legal en Estados Unidos se ha recuperado de la crisis sanitaria y es que se ha emitido casi medio millón de visas permanentes para inmigrantes en el extranjero durante el año fiscal 2022. Esto refleja la forma en la que la inmigración legal se recupera luego de una fuerte caída en las aprobaciones de visas a comienzos de la crisis sanitaria. La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas y otras empresas tales como Western Union y Continental Exchange Service fueron demandadas. Esto debido al monitoreo excesivo y la recolección de datos personales durante el proceso de envío de remesas. Una situación preocupante que puede poner en riesgo la integridad de las personas vinculadas a ellas. Este ha sido el resumen informativo de la semana 50 de este 2022 que el abogado Héctor Quiroga ha preparado para ti. Recuerda seguir al abogado en todas las redes sociales como No olvides compartir este resumen de noticias para que toda la comunidad de inmigrantes se mantenga informada y al tanto de los temas más importantes que nos interesan como inmigrantes en Estados Unidos. Hasta la próxima semana.